Hola gente de Youtube, hoy les vengo a decir que, haré un torneo, y diré lo que hay que hacer para estar dentro de mi torneo. En primera, si quieres estar en el torneo, tienes que decir en la caja de comentarios de este video, entro al torneo, y así podrás estar en mi torneo, cuando ya estén todos los participantes listos, diré las reglas de mi torneo, y una última cosa, les daré hasta las 6 y media, para decir entro al torneo, si dices eso después de esa hora, no podrás entrar, en fin, eso era todo, cuando ya estén todos los participantes listos, subiré el video de las reglas de mi torneo a las 7 y media, en fin, adiós.